¿Qué cosa es lo que tú recuerdas de ver? Bueno, el pan con plátano que siempre salva, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes que comía pan con plátano? No, pues pan con plátano no he comido para bajar a la playa, claro. Pan con plátano, arroz con plátano así chancadito también. Ya. Ya como era un poco vicioso el azúcar, arroz con azúcar, arroz con ketchup. Pan frito, pan con mantequilla y un poquito de azúcar para que ese era el bizcocho. Torreja de gelatina, la de Pablo Santarriada. Torreja de gelatina. ¿Qué es eso? Torreja de gelatina. No, tú sabes que en una época también vivía solo y sabes que me gustaba hacerme la masa de la torta. ¿Ya? Mantequilla, harina, azúcar, huevo, lo movía así y me lo tomaba como sopa. Ay, amor. Sí. Pobre estómago. Sopa ramen, macarrones. Escúchame. Sopa ramen, macarrones. Pero no hay necesidad, o sea, harina, huevo. Todo, todo. Me hacía como una sopa. No ha visto siempre que hacen torta, no metes el dedo. Sí, 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 claro. Ya yo me hacía eso, pero no estar metiendo el dedo, me hacía mi sopera de eso, ¿no? Bueno, y ahora... A tu sopa fría. Sopa fría. Buenísimo, o sea, agarra el milo y, bueno, no se puede mencionar. Uy, no, no me hables del milo porque eso también es una adicción. Pero con agua nomás, así lo bate y se lo come, así como... Y es más rico que un brownie. Sí, es rico. O sea, tú agarras el milo, lo echas así en medio vaso y echas un chorrito de agua, un chorrito mucho, porque se te pasa, y lo mueves y es un brownie más crocante. ¡Qué horrible! ¡Horrible! Es buenazo, no, olvídale.